El Día Internacional del Cáncer Infantil se celebra este domingo y hoy la Asociación de Familias Onco-Hematológicas de Lanzarote se instalaban en la calle Real para informar sobre cómo se vive esta enfermedad en niños y adolescentes. En toda España se pedirá una mejora del tratamiento, así como seguir investigando para que este sea lo menos tóxico posible. Además, se quiere ampliar el acceso a los medicamentos y obtener una mayor protección social. En el caso de una isla no capitalina, los viajes se convierten en una rutina. Nuestro hospital de referencia sería el materno, donde ellos allí reciben todos los tratamientos y la atención sanitaria la reciben allí. Normalmente tiene que trasladarse siempre el niño con un familiar, normalmente el padre o madre, que tiene que dejar de trabajar y luego separarlo de lo que es su entorno, su entorno familiar, escolar, de amigos y demás. Entonces ellos tienen que ir para allá y normalmente son largas temporadas, hasta que el niño no termine o no se estabilice, pues no regresan a Lanzarote. Cuando ya regresan a Lanzarote, pues luego empiezan los viajes semanales. La reducción de las ayudas por la crisis no es el único problema. Existen ayudas y existen dietas, pero sí es verdad que ahora contamos con pisos en Las Palmas, pero hay dietas que también hay, pero no supone el gasto completo. Sobre todo ahora se ha unido la situación económica, la que vivimos, con lo cual es muchísimo más complicado porque también las dietas se ven reducidas y entonces las ayudas también. Y sobre todo es el trastorno de separarse de su familia, un poco se ven desarraigados solos en ese proceso. Afortunadamente la energía y la inocencia de los niños provoca que estos lleven su enfermedad mejor que los adultos. Son bastante agradecidos, ellos son niños, tienen esa conciencia que no es como los adultos, con lo cual ellos lo viven de otra forma, se recuperan muy rápido y ellos no... Se quejan más cuando se ven más débiles, más malitos, le hacen los efectos secundarios de los tratamientos, pero hombre, si echan mucho de menos, pues vamos a estar con sus amigos, estar en el cole, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué no puedo ir al cole? ¿por qué no...? Entonces hacen muchas preguntas. Cuando llegan a Fon Lanzarote, los niños siguen participando en talleres y actividades, en muchas ocasiones para que sus padres se puedan tomar un respiro, pero también para que compartan tiempo con otros chinijos que han pasado por su misma situación.